Es un honor que nos hayan escogido, y más siendo mujer, porque somos muchas de las mujeres que hemos luchado por, no nada más en el rostro y todo, por tener un lugar. Sí, porque se va a celebrar también en los 53 años o aniversario de que la mujer votó por primera vez. Sí, es verdad, en 1953, algo así, cuando lleva así. A todos debes ser así. ¿Por qué el rock nació? Bueno, cuéntanos, ¿de cuántas imágenes apareciste en el canal? No las he contado, pero son un buen, o sea, del grupo, luego yo sola, luego con el grupo, ¿de qué? ¿Cinco? Sí, con respecto a nuestro grupo. Sí, les traje un regalito. Son diez imágenes. ¿Ah, diez? Son diez imágenes. En las que aparece por la que ni sola tres veces, cuatro veces, con la banda dos, con sus servilletas por ahí en el mano. Y digo, les vamos a regalar un planchito. Nada más los que hayan llegado temprano. Sí, son casi todos. Y si se sacan a la lotería, los invitan a visitar, ¿no? Claro. No, no, regálame yo un par y si se avientan una fiesta en su casa y vamos a tocar. ¿Qué me contan los dos cuestiones? ¿Tú has sido de las artistas que ha conservado? ¿No te has ido con las modas? No, cuando le verás que eres auténtico, tienes que seguir con lo tuyo, porque está de moda reggaetón, voy a cantar reggaetón. Claro, he hecho mexicano, como el disco que hice, Contequila en la Sangre. Soy de Guadalajara, nací con el mariachi, entonces se nos antojó hace como, ¿cuántos años ya? Ocho, hicimos Contequila en la Sangre. Sí, hace diez años. Diez años. Pero porque los traigo en la sangre, ¿no? Obviamente. Ah, oye, tienes que estar a punto de ser cuarenta años. ¿Cuarenta? ¿Qué es lo que te prepara? ¿Ustedes de ahí les tienen una sorpresa? Muy enfermos, pues. La primicia. Bueno, es que no podemos decir mucho. Ya saben que, mira, decían que los niños dicen lo que hacen, los viejos lo que hicieron y los pendejos lo que van a hacer. Entonces, no, miren, la neta sí, creo que Kelly se merece un festejo grande del año que entra, porque lleva cuarenta años partiéndose la madre, la neta sí. Yo soy testigo de veinticinco años de su lucha. Sí, es una super guerrera. El rock es de muchas altibajas, de mucha puerta cerrada, de mucha... En un mundo de hipocresía, la sinceridad es mortal, ¿no? Entonces, vamos a hacer varias relaciones. Queremos hacer un metropolitano, obviamente, con diputados, ¿no? Vamos a terminar el documental donde platicamos su historia, que la neta está súper divertida además. Está divertida e interesante, ¿no? Sí, no le estamos inventando nada, sí está, de verdad, les va a entretener mucho y creo que es importante que la nueva generación o la vieja también, porque los viejos nomás saben de novias de mí, la raba nomás sabe de novias de mí, y los rockeros de adevera saben de la historia de Kelly, pero hay mucha gente que, pues, este, si no, no, no tienen esa información de todo lo que ha logrado, todo lo que ha hecho, todos los discos, que sigue tocando, que seguimos vigentes, ¿no? Y vamos a grabar un par de EPs, ya estamos por entrar al estudio, y tengo unas cuantas sorpresillas más, pero si se las pido, vaya a hacer más. Sí, se pueden, este, hacer nada. Pero sí traemos mucho corazón, mucho entusiasmo, que me parece de 40 años, no se le va la pila, hasta nos trae mucho ir a todos, ¿no? Sí, curioso, huevón. ¿Qué tienes que sacrificar en estas cuatro décadas, pues, para tener el sitio que tiene la música? ¿Qué sacrificios hiciste desde jovencita? Pues, luchar, ¿no? Contra, ahora sí que contra la corriente. Cuando empezamos, obviamente, los medios de comunicación no nos pelaban. Entonces, tenías que cantar en inglés para que te aceptaran en la radio. Si vas luchando, como a poco, siendo mujer, pues, menos aceptada, como, eres cantante de rock, si las mujeres no más cantan palabras. Y todo esto, ¿no? Si vas luchando cada vez más, mujer, es mujer, le vamos a pagar menos. Son mil, ¿no? Pero la onda, siempre he dicho que no me rindo. Oye, Kenny, has, ahorita con eso que mencionaste de que es mujer y le vamos a pagar menos, ¿has, talmente, en estos días, sufrido todavía acerca, por eso, porque todavía está ese estigma de que en el rock, si eres mujer, como, igual a veces no hay tantos, luego les pagan menos. Digo, tú ya tienes un hombro en la carrera, pero has tenido que lidiar con este tipo de gente, empresarios. Últimamente no, pero hace unos años, sí, la verdad. No, pero sí sigue siendo, tiene que ser más barato el grupo de una mujer, que siempre, no hay ningún festival ni en el mundo entero, ¿eh? Que una mujer sea la estelar, no, no sé, igual sí hay, pero pocos, ¿no? Sigue siendo, la mujer sigue siendo menos en general, ¿eh? En el mundo en general, y en el rock sí, sí sigue siendo así, la neta. O sea, yo soy el manager, sí batallo. Luego les digo, ¿no? Es que Kenny dijo que no, y no pueden entender que una mujer... Puede mandar. ...escida, ¿no? Sí, ella es la... Y ella es la que, yo, la neta, este, pues ahora sí que cualquier traba que hay siempre acudo a aquel, ¿no? Oye, Kenny, este empresario ofrece tanto, tal, tal, y ella es la que toma la decisión, ¿no? Pero sí, sí es una lucha, pues gacha, que sientes esa onda del machismo todavía entre empresarios, en ferias de pueblo. Tal vez igual, no quiero ser despectivo, pero igual la Ciudad de México es menos eso. Pero, pues, sí, los teatros del pueblo, las provincias donde vamos, sí es como, tiene que ser la opción económica, porque es mujer, ¿no? Entonces se lucha contra eso, entonces, pero estamos... Y no, de seguir, ¿no? Nuestro camino, que un sueño se hizo realidad. ¿Por qué, Kenny, tienes estrella en Hollywood? No, solo aquí en el metro. Ah, no, en el metro hay un mural, ¿cómo se llama? El chavacano. El chavacano hay un mural, y lo de la plaza de las estrellas, su galería, ¿no? Y sus vetas se van a quedar, ¿no? Y mis vetas en el colegio de música. que por cierto ese día estaba tan helado que pero salieron las atas y ahora les decía vamos a hacer el billete el cachito para que lo compren lo habíamos anunciado y traigo las tetas de fuera para que los curiosos claro que no pero para que los curiosos vayan y compren el cachito hoy son privilegiados y que les vamos a regalar el cachito oye me hacía un documental que mencionaron desde hace cuanto tiempo lo lleva preparando y que es lo que vamos a poder ver tiene material desde los inicios de Kenny y hasta donde le van a cortarlo de hecho fíjate que ha tenido muchas trabas llevamos la neta como un año y cacho amándolo y si obviamente estamos recolectando videos, imágenes, impresiones, revistas porque aparte Kenny no era muy de guardar recuerdos entonces la neta tenemos el 95 para acá entonces estoy batallando para recolectar lo ochentero lo de su familia por ejemplo sus hermanos ya me están rolando fotos la tirada también tiene que ser en corto tiempo cuatro décadas también tiene que ser muy resumido por la y media, por la y media pues ojalá no más bien queremos que sea como de una hora que sea divertido en vez de aburrido porque realmente músicos creo que pasaron como 56 músicos que hoy en día muchos son famosos un Alex Inter, un Alejandra Guzmán, Molotov, Caifanes bueno te puedo nombrar miles ahorita pero si lo queremos hacer que sea divertido desde mi familia que vengo de una familia diferente a lo establecido y pues fue muy divertido desde que nace era una fiesta porque así aparte del documental piensan hacer una serie tipo Bronco, tipo Luis Miguel porque hay muchos seguidores pero hacerla con nuestro dinero no, mejor me voy a viajar a todos es un comentario que odio es televidentales, cine, col, es el documental o cine, o Netflix que me pagan más, que me pagan todas de hecho la verdad estamos arrancados sin ninguna no traemos ningún apoyo ni nada pero si la tirada es obviamente movernos por donde se pueda pero queremos estar un poco más avanzados más completo el documental para por lo menos llevarles un cachito o mejor así algún título, título, tentativo que te gustaría que el documental tenga como una leyenda híjole no, no lo he pensado y el que es bueno para los hombres es Edgar como que en su madera mi verdad ¿qué te inspira Kenny como para un título para el documental? ¿qué te gusta? mira el tentativo es Kenny la de los eléctricos una historia en el rock mexicano que está largo pero si pero el otro es en letras chiquitas letras chiquitas letras chiquitas si porque es Kenny la de los eléctricos así si así me ubica hasta mi papá papá le decía no, ya no te afeidas a mi vez ahora te dicen la de los eléctricos usando a pedido ya no vale o qué Tomás hablando de Choco le dice Kenny a mi vez a pesar de que quieres que sea esto de los monjas van a tocar puntos difíciles no, claro si va a ser muy sincero es que eres muy sincerota no va a esconder nada la verdad si hay tristes cosas las primeras giras por ejemplo dormíamos en un cuarto todos los músicos y yo era la única mujer pues si era bastante igual por los hoyos son que de repente no había ni monitores bueno, ni oxígeno prendías un cerillo y se apagaba solo pero no había oxígeno adentro y si era genio con mucho respeto si hubiera alguna que comparar mi papera con la edad de flora como la compararía si hay puntos de referencia pues claro bueno, él tiene creo 10 años más que yo o 20 no, no sé pero pues ahí andamos somos igual de mal hablado roca-rolero y luego me confunden con su mujer es nada que ver verdad pero bueno yo soy cantante y ella es mara es muy diferente entonces hay similitud si, como no como no me confundí ese comadre desde hace muchos años no sé comadre de qué pero al ser de rock and roll toda su vida me ha dicho comadre me llevo muy bien en esos momentos cuando empezabas tu carrera obviamente había muchísimo menos mujeres en el mundo del rock y por lo que todo lo que estás diciendo que pasaste ¿en algún momento sufriiste de abuso de acoso sexual? no, ella estaba muy flaca era sin chiche me salieron desnueve no te platico por qué no, no me las superé que ya las han de visto en Playboy no quitan trucos tú no pero estás chavita no, tú como no, fíjate nunca tuve ese problema más bien que te hacen menos porque eres cantante de rock y eres mujer pero yo llegué yo vivía en los Estados Unidos yo llegué a México y realmente éramos tres viejas la bajista la tecladista y yo casi traíamos fuerza de mujeres claro pero creía que eran que éramos americanos porque se llamaba Ken in the Electric y cantaba en inglés por eso que nos aceptaron por marichiste pero se la pelaron porque era mexicana ¿de alguna manera sentaste en ese entonces con esta banda que tenías donde estaban las tres chicas un precedente para que muchas mujeres fuiste como un ejemplo para que muchas mujeres se animaran a estar en el rock porque exacto era una escena totalmente dominada por hombres ¿qué consejo les dabas y qué consejo les darías ahora a las chicas que a lo mejor son no sé adolescentes y tienen estas ganas de aventarse a cantar o a tocar un instrumento y que tal vez no tienen apoyo que no tienen la toalla y que hay bajas y altas como en todo yo creo que en cualquier trabajo me acuerdo que una vez me dijo él en guerra hace muchos años que ella estaba o sea que yo la motivaba a estar donde estaba y no era donde estaba o sea ¿sí? ¿y qué nos puedes decir de tus canciones? ¿tienen grandes buenas historias? yo no hablo de política porque no me gusta hablar de política pero hablamos de amor y de desamor realmente hay una muy bonita que yo no la escribí la escribió Octavio Paz que se llama Enícono y le pusimos música a Laberinto de la Soledad pero de ahí en fuera Edgar escribe canciones para romperte la pena pero son son ricas porque de repente te gusta estar triste ¿no? hay que disfrutar toda la vida la tristeza y cuando estás feliz también reversionar esas canciones ¿lo van a ser para el 40 aniversario? sí pero esa es otra sorpresa que no se nos quiera ok las hay a nadie sí les dejo en grabaciones documental documental discos nuevos bueno entonces sencillos pero a nosotros sí nos sigue gustando maquilar discos y eso creo que vamos a seguir vamos a seguir a la antigüita un ratito ¿el mes del Metropolitano se puede conocer o todavía no? no la verdad no sabemos ni nosotros todavía es que el Metropolitano debemos decir pero nos gustaría un foro como el Plaza Condesa Metropolitano o incluso tal vez un Lunario ¿no? que no es menos ni nada es muy padre ahí porque es muy acogedor y el audio es es excelente el audio ahí para dar yo creo que es de los mejores lugares entonces realmente si queremos hacer algo emocionismo emotivo pero pues si la verdad la verdad ya no tengo la fecha hoy chava la verdad no pero se les da lo que se está preparando muy grande la verdad este billete de lotería es un preámbulo en realidad este vino muy bien para anunciar el fin de los 39 inicios de los 40 y si la verdad es que aquí en Indio yo veo muchas ofertas propuestas pero ya que me metan está encabezando incluso festivales de ska está también contemplado en festivales metaleros donde va a estar es lindo rock song y todo ahí está Kenny y los eléctricos también esto habla también del interés de la gente en chavitos de ska o patimientos o metaleros duros motociclistas y toda para todos ellos se ha tocado Kenny durante muchas generaciones entonces si se merece un lugar muy grande yo creo que también sería muy lindo un teatro de la ciudad que dedicas a alguien o a algún grupo aparecer en esta edición perdón te escuché que dedicas a alguien no pues al rock realmente a mi familia y al rock la verdad es un honor que salga en toda la república mexicana no sé si toda la gente compra un cachito pero yo algún momento de mi vida he comprado cachitos cuando salió el Aragá también compramos cachitos ahora les quiero decir que para esto no no se paga ni te pagan no es así completamente clean y ahorita andan muy muy clavados en eso se hablaron directamente con nosotros no fue a través de tercero o algo si fue directo el contacto a nosotros de hecho me están pidiendo que les comente que haces tú tu propuesta a la dirección oye yo quiero salir y de por qué entonces ajá ya la verdad yo cuando ya les propuse al Javier Bartles que se merece la neta es el jefe del águila por ahí lo dije a los afascualitos también llamando o sea pero lo estoy contactando y mujeres también porque hay muchas hoy en día como una conleta de negra incluso un amigo que también también amigos pintores ya les dije ahora sí que la verdad es una carta abierta aparte todo esto se guarda en el archivo de la nación es algo que yo no sabía ahora que me acerqueaba a la lotería van a cumplir 250 años la lotería nacional o sea ya les pongo todo lo pueden mandar una cápsula a la luna van a estar en la luna de hecho va a haber unos festejos de la lotería nacional por 250 años seguro les vamos a avisar pero van a hacer algo también muy especial y vamos a ir también a la luna ese día del sorteo también van a tocar vamos a estar presentes pero no siempre pero ya no dejan si nos encantaría en el de la ragán si en varios el de la ragán yo creo que después de la ragán ya las prohibieron quien sabe que pasó suena muy a la ragán ah recuerdo también tocó viste ah si no ahorita trae es que estaría más padre acústico igual si no 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 es gratis es güey es no es gratis no pero no quieren pago güey De hecho, a este güey le debo toda. Pero sí, hay público ese día. Y los niños gritones, ¿no? Que los tres conocimos. No sé si lo vieron en internet. De hecho, si gusta venir el 16, también están invitados. Sí, vamos a estar ahí. Sí, vamos a ir al soltero. Creo que vamos a hacer una brindis acabando. Voy a hablar con el papá de Memo, a ver si nos apoya. Unos patrocinadores. El padrino. Va a haber padrino. Es que como que vaya su familia y lleven poco a casa. No, es que él es Memo, el guitarro. Sus familias lo apoyan mucho. Y le sería raro en los músicos. Que tu familia te apoye. Su familia está muy orgulloso de él. Porque aparte es un gran guitarro. Sí la va a pegar. Yo nada más cuando voy a Guadalajara porque tengo dos hermanos y 35 sobrinos. Y entonces a la hora de tocar se llena nada más con mi familia. No, 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 no paga. Los nombres de quienes y que tosca para la toma de fotos. Según nuestro. ¿Cómo te llamas? ¿Memo? Como el de... Bueno, me ponía el nombre también. ¿Más que el de... ¿Cómo se llama? ¿Ladine Bukovic? ¡Palterista! Yo soy Rob Saxoponista. ¿Qué por qué? Keni, yo soy el Edgar. ¿Qué por qué? Edgar. ¿Qué por qué? ¿Y yo soy Wash de Klaus? ¿Ehhh? ¿Señero? ¡Uh! ¡Moséobro! No, 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 no. No, no. No, 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 no, no.